¿Qué es el Congreso de Niños y Niñas y Adolescentes? En este caso que vos hablabas, yo les comento que en el Congreso uno está en comisiones de trabajo, en mi caso estoy en la Comisión de Niños y Niñas y Adolescentes, y allí se están trabajando varios proyectos, todo relacionado a tratar de proteger y garantizar los derechos de los niños a que no sean vulnerados, y estamos trabajando específicamente en uno en relación al abuso y al maltrato de los niños y niñas y adolescentes. Esto es, las situaciones que pasan son terribles, cada vez se incrementan los casos, y sobre todo se acrecentan más aún en pandemia, entonces amerita seguir generando políticas públicas para poder prevenir y que haya un tratamiento rápido o temprano de lo que esté pasando. Y en ese marco, que me junté con la Defensora de Niños y Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, para comentarle todos estos proyectos, saber su mirada y también charlar sobre las problemáticas que está teniendo la provincia para hacer eco y voz también de un trabajo en conjunto en toda esta temática. Son derechos de nuestros niños que creo que en ese sentido son los derechos de nuestras generaciones futuras también, por más que son el presente, pero acá estamos hablando de la sociedad en su conjunto, pero tenemos que protegerlos, tenemos que tratar de que no pasen en situaciones vulnerables, que tengan una infancia feliz, que puedan desarrollar su vida plena, y bueno, tenemos que trabajar en eso con programas y políticas públicas específicas.